y que conoce profundamente el sistema, además el doctor es cardiólogo, cardiólogo en ejercicio, así que bueno, también es uno de los perjudicados por el sistema porque no solo los pacientes están desconformes con la situación y con el tratamiento y con el acceso, sino también los profesionales con el trato y las pagas que reciben y lo que ven respecto del sistema. Así que aprovechemos el conocimiento del doctor Néstor Pérez Baliño. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted, soy Laura Swerdle. Hola Laura, gracias por el llamado. No, al contrario, gracias por atendernos. Doctor, hoy el sistema pareciera ser no estar dando respuesta a la demanda que tiene la sociedad y a la demanda que tienen los profesionales que trabajan en él. Sí, sí, como comentó Laura, quizás estemos en uno de los peores momentos de la situación de la crisis que se dio en el sistema de salud. Claro, usted fíjese que a pesar de toda la crisis que hay, por eso yo le agradezco este llamado, porque tarda en instalarse el tema real de esta crisis, claro, que la sufren más los que tienen que utilizar ahora el sistema de salud. Entonces, en la medida que tienen un problema de enfermedad, se dan cuenta de las carencias. Hoy el sistema, por ejemplo, vamos a empezar por salarios. Los salarios profesionales y los salarios médicos son los más bajos de Latinoamérica y en Argentina nunca hubo en los médicos y en el resto de los profesionales de la salud una situación de salarios tan bajo. El segundo punto es que la carencia que están sufriendo los pacientes cuando necesitan una consulta, cuando necesitan una cirugía o un estudio, las demoras son de meses. Y por el otro lado, en el sistema está crujiendo porque no estamos pudiendo cubrir, por ejemplo, las guardias. Guardias de pediatría, guardias de terapia intensiva, no las podemos cubrir porque nos faltan profesionales. Y lo peor que se agrega a esto es que muchos de los profesionales formados ante la situación de bajos ingresos que tienen están emigrando. Por ejemplo, uno de los países que está recibiendo muchos argentinos es Chile, porque ahí están los salarios son mejores, ellos hicieron un desarrollo importante en tecnología y necesitan profesionales formados. Entonces, estamos perdiendo muchos de los profesionales formados porque están emigrando. Doctor, ¿por dónde debería pasar la reforma, el cambio? Porque acá tenemos salud privada, salud pública y obras sociales. Hoy, en todos los subsectores que usted nombró, incluido PAMI, está este problema. Es decir, en las obras sociales, en las prepagas, en el sistema público, en PAMI, en todos, el problema es similar. Demoras, falta de atención, falta de insumos, salarios bajos, emigración de los médicos. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Bueno, primero, no hay posibilidad de hacer un plan en esta situación con una inflación de más del 10% mensual, con 40% de pobreza. Digo, no hay posibilidades de estabilizar un sistema sanitario cuando toda la economía del país está dada vuelta. Quiere decir que hay un punto inicial que necesitamos que la economía general del país esté estable. Pero, tomado este punto que es común para nosotros en salud y para muchas otras actividades, es decir, las faltas de insumos o la falta de respuestas para los equipos o la posibilidad de no pagar servicios que están en el extranjero para arreglar nuestro equipamiento, todo eso tiene que ver con la cosa general que nos pasa a nosotros, le pasa a la industria, le pasa. Las dificultades cambiarias. El otro punto tiene que ver con una reforma muy profunda que se necesita en el sistema de salud. A mí también en este momento, veo que estamos en campaña, me preocupan cuando salen así títulos, vamos a darle un voucher a los pacientes. No se puede arreglar el sistema de salud así. El sistema de salud necesita establecer una política de Estado porque las reformas de salud no se pueden completar en un solo periodo de una administración de gobierno. Las reformas de salud se necesitan dos o tres periodos de administraciones que, aunque sean de distintos signos políticos, se siga con el mismo camino. Yo siempre pongo el ejemplo de España. España en la década del 80 tenía muchísimas dificultades y nosotros estábamos por arriba en España, tanto en investigación como en el nivel asistencial. De hecho, muchos médicos españoles venían a completar su formación en Argentina. España inició una reforma que duró más de 10 años, como 14 años. Pero claro, una vez que se estableció el camino de esa reforma, independientemente de que subiera el Partido Socialista o el PP, se seguía siempre el camino de esa reforma. ¿Y usted ve posible que acá se llegue a un acuerdo de cuál es la reforma que hay que hacer y por dónde hay que comenzar? Porque se tocan muchísimos intereses, ¿no? Y me preocupa la cuestión sindical con las obras sociales. Sí, está muy bien ese punto. En principio le quiero decir que si usted reúne a la población, a la gente experta en salud, administradores, sanitaristas, médicos asistenciales, independientemente del color político, salvo situaciones extremas como lo que le dije yo del voucher, en líneas generales hay acuerdos por cuáles son los caminos que hay que tomar. Y es cierto que esos caminos a veces tocan intereses, pero si hay una política de Estado en donde en el Congreso se establecen leyes claras, entonces hay un camino para hacer. Por supuesto que se tocan intereses. Usted nombró, por ejemplo, el sindicalismo. El sindicalismo ha tomado a las obras sociales como un lugar de financiamiento, no solo de la salud, sino también de actividades sindicales. Es decir, muchas veces, no es en todos los lugares, pero sí hay muchos sindicatos que han tomado a la salud como una caja para las necesidades que tienen en distintas actividades y no solo de la salud. Bueno, eso se regula con ley y se regula con una superintendencia de salud independiente, tal cual una superintendencia como la que maneja los seguros, pero no una superintendencia de salud manejada también por los sindicatos. El otro punto con respecto a las obras sociales, fíjese, esto está dentro de las reformas, hoy hay más de 200, casi 300 obras sociales. Algunas importantes, con buena cantidad de afiliados y buenos ingresos, pero otras muy pequeñas que tienen bajos ingresos, les entra un episodio de un trasplante y se quedan sin financiamiento. Quiere decir que hay que ir a una fusión en donde una obra social no puede tener menos de tantos afiliados y menos de tanto ingreso. Esto es para darle seguridad y continuidad. Solvencia. Solvencia. Es decir, fusión en las obras sociales. Con respecto al sistema público, hay 15 millones de personas hoy que tienen poco acceso al sistema de salud. Utilizan el sistema público cuando están enfermos, pero tienen cero de prevención. Ahí hay todo un programa de reformas que se denomina cobertura universal de salud. Esa cobertura universal de salud hace que la gente que no tiene trabajo formal, es decir, que no tiene una obra social, o que te vulnera, va al hospital público, pero la cobertura universal de salud lo pone en un sistema como si fuera una obra social con un médico de cabecera y un programa de salud. Esto no es una cosa de escritorio. Esto ya existe en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se votó en el año 2007 una ley que se llamaba Ley de Cobertura Porteña de Salud. A mí, en mi gestión, en la ciudad, me tocó aplicarla. Hoy tiene una cantidad de afiliados más de 400.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen cobertura, es decir, cuando una persona no tiene ni obra social, ni tiene PAMI, ni tiene prepaga, Tiene esta alternativa. Tiene esta alternativa, entonces tiene un médico de cabecera y un programa de medicamentos. Entonces, esto, en la medida en que esa persona consigue trabajo, pasa a la obra social y deja la cobertura universal de salud. Claro, claro. Bueno, entonces... Esto se puede trasladar al resto de las jurisdicciones, al resto del país. Y cada jurisdicción lo puede adaptar de acuerdo a su sistema sanitario. Cuando nosotros estábamos, nos tocó en Nación, 14 provincias, independientemente del color político de esa provincia, habían adherido para hacer el programa, el desarrollo del programa de la cobertura universal. Lamentablemente, como yo le decía, como no es una política de Estado, cambió el gobierno y eso se frenó. Entonces, resumiendo, porque nos estamos quedando sin tiempo, lo que usted me dice es que hay una manera concreta de que la gente que no tiene ni obra social, ni sistema prepago, ni es socio de algún hospital, tenga una cobertura. Hay una manera de resolverlo. Se llama cobertura universal de salud y está promovida por la OMS, ¿no? Es decir, le pide a cada país que organice su sistema de cobertura universal de salud. Quiere decir que, si usted me dice, ¿qué tenemos que hacer en la crisis que tenemos hoy en salud en la Argentina? Primer punto indispensable, estabilizar la economía, tener acceso a las importaciones y exportaciones, y mejorar los salarios del personal de salud, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero después ir aplicando estas reformas que van haciendo el otro punto, por esto esto es muy largo y difícil, pero el otro punto es la informatización del sistema de salud. Nosotros todavía estamos como si estuviéramos en una etapa preinformática. El sistema de salud tiene que estar todo informatizado como el sistema bancario, con una historia clínica universal, donde un paciente se atiende en Jujuy y luego viene a Buenos Aires y yo puedo mirar cómo está ese paciente, pero ahí mismo en la parte informática se hacen las transacciones financieras. Esto le da transparencia al sistema y mejor forma de utilizar los recursos. Es decir, que hay una serie de cosas que están escritas y están establecidas y hay acuerdos como para hacer leyes. O sea que no hay que descubrir la pólvora. Esto ya existe y hay que simplemente acordar para implementarlo. Bueno, es bastante esperanzador lo que usted nos cuenta porque, bueno, aunque demore el establecimiento, sabemos que hay un camino a transitar con acuerdo de los profesionales. Doctor Néstor Pérez Balinio, un gusto haber hablado con usted. Le propongo que la sigamos porque me quedó corta la charla, pero bueno, tenemos un programa de una hora nomás. Así que en cualquier momento volvemos a tomar contacto. Un placer. Muy útil. Bueno, gracias. Un gusto. Igualmente. Adiós.